En el episodio anterior vimos cómo dos conductores paralelos se atraen si las corrientes eléctricas circulan en el mismo sentido y se repelen si circulan en sentidos opuestos. Cuando circula una corriente eléctrica a lo largo de un conductor se genera un campo magnético. Las líneas de fuerza de este campo magnético se orientan de acuerdo con la conocida regla de la mano derecha. El pulgar apunta en la misma dirección y sentido que la corriente eléctrica y los demás dedos siguen la dirección y sentido del campo magnético, es decir, son líneas de fuerza circulares y perpendiculares a la corriente eléctrica. Las líneas de fuerza de un campo magnético son unas líneas imaginarias a lo largo de las cuales, por ejemplo, una brúcula que no es más que un pequeño imán, se orienta con su polo norte apuntando en el sentido de las flechas. Las líneas de fuerza también las podemos imaginar como una serie de imanes alineados a lo largo de las mismas. Cuando disponemos dos conductores por los que circula la electricidad en el mismo sentido, las líneas de fuerza entre ellos las podemos ver como imanes orientados uno de norte a sur y el otro de sur a norte, y por tanto estos imanes se atraerán. En cambio, cuando la electricidad circula en sentidos contrarios, las líneas de fuerza entre ellos están dispuestas en el mismo sentido, y por tanto los imanes que podemos imaginar en ellas estarán orientados del mismo modo y se repelerán. Y como siempre, nos vemos los lunes en CienciaBit.